Nuevamente plagios, maquillaje, se roba la idea, no da los créditos y la gente se le volvió a ir encima. Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy tenemos una polémica con esta chica Jamilet Doll que otra vez está dando de que hablar porque la están acusando nuevamente de plagio, de una idea, de un maquillaje. Pero antes de esto, quiero pedirles que si este video les gusta, por favor no olviden suscribirse en el botón de allá abajito que dice suscribir y darle like a este video para saber que este tipo de contenidos les gustan. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, pues les cuento que esta chica Jamilet Doll volvió a dar de que hablar y se volvió a subir al tren de la polémica y de los dramas de YouTube porque en días pasados subió un video con una idea de maquillaje de primavera que la verdad el maquillaje le quedó hermoso como siempre le quedan, era en tonos amarillos súper bonitos y todo iba bien hasta ese momento. En esta ocasión no plagió la miniatura, no plagió ninguna foto, eso ya va al avance. Pero en los comentarios otra vez le estaban poniendo que se inspiró de otra chica y que por favor le diera el crédito. La chica se llama Miranda Zipko. La puedes encontrar en Instagram y aquí les voy a dejar la foto del maquillaje de Miranda y el de Jamilet para que vean que es exactamente el mismo maquillaje y el único problema es que Miranda subió primero su foto con este maquillaje a su Instagram y tres días después Jamilet Doll subió su video con ese mismo maquillaje y como siempre lo he dicho pues realmente no hay ningún problema en que te inspires de otros maquillajes que al final todos nos inspiramos de absolutamente todo. El problema es que en esta ocasión no le cambió absolutamente nada, es exactamente el mismo maquillaje y cuando es el mismo maquillaje pues lo mínimo que puedes hacer es darle el crédito de la chica que te inspiraste. Es como nadie va a pensar que es una mala maquillista por el hecho de inspirarse en otra persona. O sea la técnica la tiene y la mano super finita donde los maquillajes le quedan hermosos pues la tiene. O sea no sé cuál es el problema de no dar el crédito o no sé qué pasa por su cabeza pero pues en esta ocasión nuevamente plagias maquillajes, se roba la idea, no da los créditos y la gente se le volvió a ir encima. También por el otro lado pues pudieras decir bueno a lo mejor es que a las dos se les ocurrió el mismo maquillaje, si pudiera ser, pero esa teoría la creería si Yamilet Doll no tuviera antecedentes de que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, de hecho yo no la seguía tanto, pero de esta vez del otro video que hice, de hecho aquí arriba les voy a dejar el link para que vayan a verlo cuando plagió el maquillaje de San Valentín. Y por ahí también me dejaron un comentario diciéndome que en octubre hizo lo mismo plagió el maquillaje de Halloween creo y tampoco dio el crédito, entonces ya trae demasiados antecedentes como para darle el beneficio a la duda y la verdad es que yo no se lo doy. Bueno pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y díganme aquí abajo en los comentarios si ustedes le dan el beneficio a la duda y creen que a lo mejor y no se lo plagió, solamente fue producto de su imaginación o realmente no le creen nada, creen que volvió a plagiar y quién sabe cuántos más maquillajes haya plagiado, díganmelo aquí abajo. Y bueno pues si este video les gustó y les entretuvo, por favor no olviden suscribirse en el botón de ahí abajito para apoyar al canal a que siga creciendo. Y recuerden no hay pretextos para no tener un buen maquillaje. ¡Gracias!